Echame una cosa, Firo. Vos llegaste en ese paquete. ¿El paquete venía en nombre de Gabriel o de Mauro? No, no, no. De Guillermo de Mauro. Claro, venía en nombre del paquete. Entonces, ¿y en el que abre el paquete es el Mauro o la Gabi? ¿Lo abren juntos? No, no, no. La Gabi la abre. ¿Por qué lo abre, no? ¿Por qué abre el paquete de la Gabi? Torchunda. Tornetida. Pensó que era un regalo. ¿Qué te lo oí? Claro, se decía Guillermo de Mauro. ¿Para qué mierda la abre? Nunca te traigo eso, Gabi. ¿Por qué la abre estos dos? Mira cuando me trae un ciljandro y no me contestas. Contéstame, sí, güey. Ahora, escúchame. Abre el paquete. ¿Y qué? ¿Cómo te aparecís vos en el paquete de Pirulo de vuelta? Decime cómo venías vos. Claro, ¿cómo estabas vos? Yo cuando ella abre el paquete, yo estaba así, así estaba. Ajá. Así. ¿Y qué me...? Estás haciendo fuerza. ¿Y haciendo fuerza? ¿Cómo? Si no lo traía yo, ¿tá qué te volviste? No, 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 no. No, pero digo vos. Vos, si a mí me ponen los pies acá, estoy hablando como con los huevos en la garganta. No, pero vos no tenés la flexibilidad que tengo yo. Claro, eso es cierto. Claro. O sea, ¿vos no te molestaba eso? No, no calculo que yo salí a Buenos Aires así. ¿Cómo me iba a molestar? ¿Cuatro días tú te llegas acá? Cuando llegas acá, cuando le abrió el paquete, este otro, y es como que yo... Escúchame, algo que no te pregunto nunca. Ese viaje, ese viaje... Sí. Vos recordas, no visualmente porque no veías un carajo, pero escuchabas lo que hablaban, te tiraban a las miércoles, ¿cómo es el viaje? ¿Cómo es ser un paquete de un viaje de una encomienda? Te revoleaban, aquí. Escúchame, te lo dudes que me traigo. Con verdad, me cago en la caja de masita y le decían, ¿qué se siente si cago en la masita? ¿Qué se siente? ¿Qué sentís cuando te muerdes, masita? ¿Qué sentís? Yo pensé que te habías amigado un poco, cabrón. Oiga, si te traes un tejido a la tecada, ¿en serio? ¿Cómo me estás andando, en serio? Pero, escúchame. ¿Qué se siente ser un paquete? Pero, Evo, vos eras un humano que venía... ¿Qué se siente ser tan pao? Pero vos venías, eres un humano que venía... Claro, vos... Caja, me entendés. Vos venía, claro. Vos escuchabas. Ah, ¿no escuchabas? Yo no tenía vida hasta que no me agarró el hijo. ¿Vos te tenías que yo tengo cuerda? Te vi una cuerda. La maneja, sí, acá la tengo la maneja. ¿A dónde? Acá, acá, acá. Ah, ahora me queda claro, ahora me queda claro. Vos llegaste nulo. Sí. Sí, yo ni idea dónde venía. Pero, para... Yo no sabía dónde ido. Yo no sabía dónde... ¿Cómo te explico esto? No, no, para, para. Porque si vos decís que abres la caja y la ves a la Gaby, ¿cómo te miras? ¿Cómo tenías vida si el Mauro te había agarrado todavía? No importa, pero yo me acuerdo. Cuando yo abro la caja es como que ahí veo algo. La vista te andaba, digamos. Sí, 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 yo estaba viendo todo... Yo veía todo negro. Yo no me acuerdo qué es lo que veía, si yo no tengo memoria. Claro, claro. Si vos me toca la cabeza... Sentí, cariño. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué hueco, sé de plástico, boludo. ¿Qué quieres que te dé este? Este chico no tuvo hipate que... ¿Sabías que este día de noche un cuento no existe, no? ¿Sabías vos? ¿Sabías que cosa el Bond League tiene un juguete, ¿sabías vos? ¿Los Minions no existen? No se te lo atuvió, se te lo atuvió Escúchame Bueno, para, vamos al momento Llegas, te agarra el Mauro La reacción de Gaby No sé si para con vos porque vos no le habías dicho nada pero para con vos o para con Mauro ¿Cómo fue la reacción? Cuando me de Ane no entendía nada ¿A qué te debes irte al otro lado? Claro, porque ella no sabía que yo lo había comprado Claro Pero cuando llegó el Mauro, lo te vio de lo que dice ¿Vos compras esto? A ver, decime Esto es fundamental Repetime el tono Repetime el tono ¿Cómo es? Ey ¿Vos compras esto? ¿A lo que Mauro dice? ¿Y el que le dijo? Sí, ma Sí, ma ¿Qué mierda tiene que contraer esto? ¿Sabes lo que sale eso? Yo sabía lo que salía ¿Cómo te gusta encontrar boludez? Joder, los trailers Así me dijo Eso es cierto Así me acuerdo Como si fuera hoy Y terminó Escucha ¿Terminó la charla ahí? O es como que Si yo me entiendo Una cara de ojete que se la utilizaba Hacen cuenta que la había rendido y hasta de bota Claro, me imagino Claro, porque ¿Qué otra cosa me dijo? ¿Tara qué contra esto? Claro, para qué va a comprar Y yo en los dos me quedé Mirándola como Tenía ganas de decirle No, nada La dole en el tatio ¿Tara qué va a construir Que soy un muñeco De trilogía? ¿Tara qué contra esto? ¿Tara qué contra esto? ¿Tara qué contra esto? ¿Tara qué contra esto? Claro, es como si ¿Quién va a construir la guitarra? ¿Tara qué contra este mi guitarra? No, nada Está cristiano Usted lo tuvo ¿Quién va a construir la guitarra? ¿Tara qué contra esto? Claro, claro No, no, no O sea que Eso fueron las primeras palabras Y hoy Hoy Sí ¿Cómo sentís que te trata? No Hoy día Me agarro de los bracitos ¿Dónde dormiste hoy? En el huevo de este De tollo acá Ah ¿Lo estás usando vos de cucha? Sí, sí Sí Todo esto tiene que ser incómodo No, no es incómodo No es incómodo Así dormimos Hacer una hora de vida Es una cosa Pero constantemente Dando en 10 horas En la toquería Y si no Ahí date vuelta ¿Cómo date vuelta? ¿Dónde te voy a buscar abajo? No, no No, no Puedo poner el bocado Ah, güey ¿Dónde? Ahí Tórete ¿Y qué lugar sería el tuyo Si no voy con la remodelación de la casa? ¿El quincho de afuera? No, no Hoy día el Valentino Tiene dos camas Ah Te vas con la cama Con el Valen Claro Son constantemente Esta noche Esta noche iba a dormir Por primera época El Valen Venía durmiendo ¿En la cucheta? No El Valen venía durmiendo En la cama grande Ah Claro Calcula cómo estás Hace de bici En el que está De lado de la casa La madre Te dirá Todas las tardes Esto no te duerme solo El Valen Esto no te duerme solo El Valen Todas las tardes Estás UCLA Hoy te canvárd de dame Que le applications má La La